Hola amigos, soy Adriana y este es el capitán numero 7 de mi serie de Monster High. Bueno se que no los tengo, o sea nomas tengo 10, pero creo que esto sea bueno porque a mi me gusta hacer videos hace mas de 3 meses, 2 meses que no hago esto. Bueno voy a cumplir 3 porque es agosto y bueno solo necesito hacer unos consejos mientras que se va al minuto. Bueno, tenemos a la nueva integrante que ya saben que es Claving World y se repisó la otra vez. No se ve bien por la luz que tengo desde mi cuarto. Bueno, así es. Ustedes ven de mi capítulo que había en la tienda, si pero con la llegada de Claving yo decidí hacer una casa, un esto. Porque yo tenia donde estaban mis cuernos, estaba tambien una cosa de Monster High. A ver puse, puse, primero puse aca por alla, por este lado donde estan mis casas acostados, puse esta mesa y mi stup. Después lo quite, despues de mi casa de Monster High que ya esta bien. Que la habia quitado todo por un, por, por estar un poquito y si no debia un espacio. Pero me quedé con dos casillas y puse los cuernos. Y me mostré que se quedaban en el lugar, en la mesa y todo donde estaba y se quedan ahi. Y despues como habia un monton espacio, pues me había que darle todo y listo, quedo ahi. Despues, como estaba en verano, en ocasiones, aca en Peru habia vacaciones, pero como otros que son de España y otros lugares de verano. Entonces, aca hemos estado aca, eh, todo aca. He puesto mi estudio. Y, este estudio de musica. Pues me estan pasando dos minutos, lo siento. Se tiene que ver el video, pero por favor entiéndame que yo no tengo tanto, tanto tiempo para ver. Tengo muchos estudios, mis estudios, mi colegio y todo eso. Bueno, ahora ya a empezar, no siento muy bonito el tiempo del video. Y empieza. Bueno. Buenos dias chicas. Buenos dias mis. Ya me he hecho la tarea no? Si, si mis. Okey. Lo siento, a ver tu tarea, donde estas. Rápideme la tarea que este muy apurado. Que este muy apurado. ¿Cómo tocar el piano? Bueno, a ver, dígame quién sabe tocar el piano. Laguna sabe tocar el piano, profesora. Gracias, Franky. Bueno, aquí está. Tu tarea. No sé, chicas. Pero tienen que hacerla, por favor. A ver, esta es la tarea de Clydeen. Clydeen, ¿se puede saber por qué tu tarea estaba arañada? No quieren saber, ¿no? No quieren saber. No le puedo decir ahora. Digo, algo. Mi gato se comió eso. ¿Tu gato? En vez, ¿ustedes saben que siempre dice que es el perro? Ay, no. Ya lo dije. ¿Te lo comiste tú? Mmm... A ver. A ver. Oigan, ¿y Dráculaura dónde está? Ah, me siento para llegar tarde, profesora. Tuve un... Una charla... Muy larga con... 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 Con mi cuaderno. Y no lo pude hacer la tarea. Ustedes saben que estoy hablando... De... Una de mis amigas. No, no hablamos contigo. Entonces... Me voy. No, aquí se la tarea. No, no la hice. Ay. Dame tu control. Ah... No, 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 no. A ver, acá está... En la urna, que está con agua. Lo siento, mis... Dale, mi... 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 Mi...